Es un gusto enorme recibirlos desde el Centro de Estudios para el Desarrollo, muy contentos por el marco de público de la actividad. En una fecha que es bien complicado convocar, donde las agendas están bien explotadas, la verdad es una gran alegría recibirlos a todos ustedes. Simplemente hoy se presenta el fruto de muchos años de trabajo de nuestro presidente y fundador, Hernán Bonilla, que creo que viene a llenar un espacio, un hueco que había en la discusión pública de nuestro país, de uno de los principales intelectuales de la historia del Uruguay. Simplemente vamos ahora a explicar cómo va a ser la dinámica, vamos a ver un video de Ricardo López Murphy, que no nos pudo... Ah, primero Margarita, perdón, Margarita, te paso primero la palabra a vos. Sí, Margarita Díaz, en nombre de la familia. Buenas tardes a todos. Quería en primer lugar, mi nombre es Margarita Díaz, soy la hija de Ramón y Ofelia, y con mi hermano Ramón y mi madre Ofelia, que no está hoy aquí, pero ya tiene libros humanos, está muy contenta y orgullosa del libro, pensamos que era importante dejar plasmado la inmensa productividad de papá en todas las áreas de desarrollo intelectual. Entonces pensamos, bueno, lo mejor sería un libro, y bueno, elegimos a Hernán como nuestro autor. Esto fue, papá todavía vivía, pasaron cinco años en que veníamos y íbamos para atrás y para adelante, pero finalmente el libro está pronto, y Hernán, estamos muy orgullosos del libro, muy contentos con el libro. Bueno, para eso tengo que decir que hubo muchas colaboraciones desde personas que ya no nos acompañan, como Manfredo Sicato con sus declaraciones, o el estudio Buya y Regules y Nicolás Herrera, que hoy con salud, pero aislamiento, lo separa de nosotros el COVID. Otras personas que también nos importan mucho, como Ricardo López Murphy, que desde Buenos Aires lucha por las mismas ideas y no pudo acompañarnos hoy. Y una palabra especial para nuestra editora, Mariana Zavala, sin quien este libro hubiera sido imposible llevar a cabo. Así como este libro, también Mariana nos ayudó en Historia Económica del Uruguay, a quien le pedimos esa vez también a Hernán Bonilla, que nos ayudara a actualizar con un último capítulo, y hicimos una reedición, y estamos muy orgullosos de una segunda reimpresión del libro, y creemos que es algo que papá hizo para el país, aclarando muy bien la historia del Uruguay, y que sirve tanto a estudiantes como a clientes que quieran saber del Uruguay. Mis últimas palabras son con respecto a la página web. Nosotros trabajamos para tener una página web que se llama www.ramondiaz.uy. Yo estudié toda mi carrera de médico, sentándome a las 5 de la mañana con mi padre a estudiar, y él fue siempre un estudioso y alguien que estudió y trabajó, y se jactó de que en su vida jamás dejó una semana de escribir un artículo, primero para búsqueda, después para el observador, o sea que todas las semanas de todo el año nosotros pretendemos que estén en la página web. Ya hay cerca de 200 artículos y la página web necesita su difusión, pero creemos que es importante para los jóvenes y para aquellos que quieran conocer el pensamiento de papá, y esperamos seguir con ella adelante. Les agradecemos la familia, a todos nosotros, que nos acompañen hoy, es un día muy importante para nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias Margarita por tus palabras, simplemente explicar cómo va a ser la evolución de la actividad. Ahora Ricardo López Murphy, como no nos pudo acompañar de forma presencial, vamos a pasar un video de él, luego Ricardo Peirano va a tomar la palabra, luego el doctor Ignacio de Posadas, y finalmente el autor del libro y el presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, Hernán Bonilla, va a estar hablando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Quería decirle a todos que no puedo estar presente en la discusión del libro sobre Ramón Díaz. Primero que todo, lamento no poder estar en Montevideo y poder dialogar sobre su vida, su obra, sus ideas. Segundo, quiero hacer una felicitación muy cálida al autor del libro, que ha hecho un trabajo deslumbrante, una biografía deslumbrante, porque refleja muchos aspectos muy complejos, tiene que haber sido un trabajo muy largo, muy extenso, muy valioso, muy rico. Tercero, contarles que yo no conocí a Ramón allá por el año 84, nuestras discusiones iniciales fueron sobre economía, yo diría altamente técnicas, sobre cuál era la verdadera base monetaria, cómo hacer la compaginación del sector externo, fiscal y monetario, la complejidad de bancos estatales muy grande. Con el tiempo, a medida que nuestra afinidad, frecuencia y compañía fue mejorando, solíamos almorzar una vez por mes, empezamos a discutir otros temas, él era muy versado en muchas materias, y me acuerdo en nuestras discusiones filosóficas, religiosas, religiosas, por supuesto, siempre en un intercambio desigual, porque Ramón era inmensamente culto, luego tuvimos discusiones políticas, interactuamos mucho tiempo, cuando digo discusiones, digo en el sentido que tiene discussion en inglés, o sea, era una conversación sofisticada, casi como un seminario, donde practicábamos un intercambio desigual, yo siempre aprendí y me llevaba alguna reflexión o alguna lectura para hacer, debo decir que me asombraba su capacidad de trabajo, su voluntad y su compromiso de servir a sus ideas y a su sociedad, a su país, lo conocí como intelectual, lo conocí en la función pública, discutíamos en esa época, conversábamos mucho sobre los problemas de política económica, yo siendo asesor del Banco Central, lo más simpático es que Ramón decía que yo era mejor analista político que económico, se divertía cuando yo trataba de entender la economía política de los actores, no solo en Uruguay o en los países vecinos, sino también en Estados Unidos, en Europa, que era lo que orientaba estratégicamente las decisiones y las responsabilidades, muchas veces tuvimos visiones diferentes, por ejemplo yo era más escéptico que él sobre que cayera el régimen cubano, él creía que después del colapso del muro de Berlín y de la Unión Soviética se derrumbaba esa penitenciaría trágica del Caribe, ahí yo acerté, yo tiendo a creer que los problemas de degradación pueden ser muy intensos y a veces sostenerse por la violencia y la represión a pesar de ser abominables. Él, yo creo que tenía un optimismo mayor que el mío sobre los comportamientos humanos. También disfruté mucho su sentido del humor, su veta artística, es decir, sus pasiones con la ópera, su disposición y su apetito por la vida. Vivía tan intensamente, trabajaba tan fuertemente. Yo sé que en un video uno no puede ser muy extenso, quería simplemente decirle al autor primero, a la familia, a los amigos, a mis grandes amigos del Uruguay, la admiración, la simpatía que me da participar en este homenaje y sobre todo el inmenso orgullo que tengo de haber sido su amigo. Espero que esta presentación hoy del libro sea todo lo exitosa que lo merece por el enorme esfuerzo de su autor, por la figura de Ramón Díaz y por el ejemplo que le da a Uruguay, a la región y al mundo. Espero haber contribuido con este video como contribuí con el prólogo donde lógicamente tuve el tiempo de esplayarme con más profundidad sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar en la presentación de este libro. Creo que es de estricta justicia y de suma importancia para Uruguay la publicación de este libro sobre el doctor Ramón Díaz que es una de las figuras intelectuales más importantes de la vida del país en los últimos, en el último siglo seguramente y claramente en los últimos 50 años donde su prédica cambió de un modo radical la historia y de las ideas económicas y políticas de nuestro país. Y hoy muchos de los que estamos aquí o casi todos somos tributarios de esas ideas y de esa prédica que realizó Ramón con mucha prisa y sin pausa durante toda su vida. Una biografía intelectual yo lo decía se lo decía a Hernán al principio de Ramón Díaz es realmente una tarea ciclópea y él me confesaba que efectivamente había estado mucho tiempo haciéndola con ese paréntesis incluso que tuvo que se dedicó a la función pública en el Ministerio de Economía pero realmente yo se lo cuando iba leciendo el libro y ahora lo puedo confirmar hablando con él es una tarea realmente impresionante dado el abundantísimo material y además la enorme diversidad de temas que tocó Ramón Díaz en toda su vida en toda su obra. Como decía Terencio nada del humano le era ajeno no había ningún tema que pudiera decir no me interesa yo recuerdo hasta partidos de tenis con Ramiro que jugábamos en el club del British no recuerdo cómo era Cricket perdón y siempre al terminar había hasta discusiones futbolísticas de muy de muy diverso de muy diverso estilo pero Ramón aportaba hasta conocimientos futbolísticos muy muy importantes yo con él coincidía en el club de mis amores el club nacional de fútbol con Ramiro no pero bueno son son las cosas de la libertad también así que son muy buenas pero pero realmente era eso nada del humano le era ajeno y y por eso es tan difícil esta obra la biografía intelectual una biografía digamos de su vida hubiera sido hasta más fácil realizarla pero la biografía intelectual cuando cuando Hernán nos dice que hay dos mil artículos publicados entre los que hizo en búsqueda y los que publicó en el observador realmente a uno lo dejan sin aliento realmente es algo una obra y esto que nos decía Margarita recién no pasó una semana de su vida sin que escribiera un artículo y algunas veces seguramente más de un artículo por la proscusión con la cual escribía muchos de ellos algunos de ellos sin firma como lo resalta también Hernán en muchos pasajes de su libro algunos estaban firmados otros eran sueltos otros eran editoriales pero bueno allí estaba una pluma absolutamente inconfundible también es muy difícil la biografía intelectual y por eso yo quiero felicitar al autor y recomendar la lectura de este libro porque Ramón era una persona enciclopédica enciclopédica en sus pasiones en sus gustos y en su afán de abarcar diversos campos por supuesto parece a la vista de todos un economista y de hecho lo fue y todo el mundo habla y dice el economista Ramón Díaz pero fue mucho más que un economista claramente se explayó se dedicó sobre lo que fue los fundamentos teóricos de la economía y también su aplicación práctica fue muy importante y esto a veces pasa más desapercibido su concepto del derecho y la aplicación del derecho en nuestro país su defensa de las garantías individuales y creo que es muy importante destacar su lucha para eliminar el presumario secreto que tuvo vigencia en nuestro país hasta mediados de la década del 80 y que tenía una aceptación pacífica en toda la doctrina procesal penal y Ramón hizo una fuerte campaña contra eso yo recuerdo incluso que la página de búsqueda tuvo un fuerte debate con el doctor Enrique Tarigo al respecto y realmente nos hizo caer las escamas que teníamos en los ojos al respecto de que un juez pudiera investigar a una persona sin que esa persona supiera que estaba siendo investigada y sin que su abogado tuviera información al respecto eso fue un paso enorme para este país que se derogara ese presumario secreto así como fue un paso enorme también que después se pudiera instituir un proceso penal que no era inquisitivo sino acusatorio como el que tenemos ahora con quizá muchos defectos pero claramente mejor que aquel en el cual juez y fiscal investigaban sobre una persona y esa persona bueno tenía que defenderse como buenamente pudiera también fue muy importante todos sus estudios y sus ensayos sobre las relaciones entre la economía la moral y la religión él fue un converso siendo adulto mayor y lo fue durante toda su vida y eso fue una impronta que lo marcó y lo marcó muy a fondo y claramente él se se consideraba también en ese sentido muy muy afín a a a personas o a pensadores como Toqueville como Lord Acton como Wilhelm Roque que realmente bueno fueron también cristianos católicos con una influencia de la fe en su vida muy importante también bueno obviamente como lo sabemos por el libro que tiene aquí hizo una tarea vital en la reconstrucción de la historia económica del Uruguay en ese fabuloso libro que hay allí que el cual él reconstruyó incluso tomándose todo el trabajo de reconstruir series del PBI de la recaudación del crecimiento de la economía en el siglo XIX donde no había datos ni cuentas nacionales de ninguna especie también en esta en esta biografía intelectual hay una una clara reflexión del doctor Bonilla sobre su participación en la función pública en dos periodos muy claros una como subsecretario de industria y comercio y luego director de la oficina de la implementación y presupuesto en el gobierno de Pacheco Areco y luego como presidente del Banco Central en el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle también eso fueron dos experiencias muy importantes que lo marcaron la primera incluso cuando parecía que no había tenido el éxito que pensaba lo llevó a fundar la revista Búsqueda donde sí allí pudo sembrar y desarrollar toda su toda toda esa capacidad para para brindar y abrir y abrir ríos y abrir horizontes que para muchos no estaban no existían en ese momento también fue muy importante y está destacada en el libro su función en el mundo académico internacional Ramón participó en la sociedad Montpeleren de la cual fue el único sudamericano presidente en el año 1998 y tuvo una contribución muy importante en esa sociedad de grandes economistas y filósofos liberales uno se pregunta cuál podría ser el aporte o cómo se podría definir el aporte fundamental de Ramón a lo largo de su vida y de su prolífica obra bueno yo creo que todos acá consideríamos que fue la defensa de la libertad a secas de la libertad sin adjetivos una libertad que él consideraba que era indivisible la libertad en todos los campos el campo político el campo económico el campo social el campo hasta el campo personal claramente lo vivía él así y me gustaría citar una frase de un economista y filósofo que lo conoció mucho Samuel Gregg que es un fellow del Acton Institute y que resume muy bien esta faceta de Ramón y dice Samuel Gregg Ramón era un hombre libre que no estaba en deuda con nada con nadie ni con nada excepto con la verdad y que se entregaba desinteresadamente a los demás Ramón le dijo incluso en un momento Ramón le dijo a Gregg puede haber ocasiones en las que se le pida a una persona que haga más de lo humanamente razonable cuando llegan esos tiempos añadió con naturalidad había que abrazarlos porque era su deber para con el prójimo y vaya si lo hizo Ramón en muchísimas en muchísimas épocas de su vida era un defensor implacable de la libertad en todos sus aspectos y sobre todo un intransigente defensor del estado de derecho de las garantías individuales de los derechos del individuo y es bueno también lo recoge el libro en esta biografía intelectual que Ramón en estos tiempos en que el relato del pasado presente de la historia reciente perdón está muy discutida es bueno recordar que en esa trayectoria Ramón estuvo dos veces detenido una vez en la cárcel central otra vez en un cuartel sin que se supiera nada de él y que debido a los artículos que le escribía la revista Búsqueda estuvo clausurada en varias oportunidades eso es una prueba muy clara de hasta hasta dónde se jugaba a fondo por sus ideas por llevarlas más allá de lo que era razonablemente posible esto que decía acá Greg de que el deber de la persona es abrazar ese momento de sacrificio que pide una nación y es importante también destacar que esta trayectoria intelectual de Ramón no era la de un intelectual sentado en su cátedra universitaria o sentado en una en una torre de marfil sino la de una persona que tenía que estar todos los días trabajando nunca abandonó su trabajo su trabajo como abogado y que asumía muchos riesgos para su trabajo profesional para la firma para la que trabajaba y además el riesgo personal como obviamente lo vivió en carne propia de ser detenido en circunstancias donde no había ninguna garantía para la persona que era detenida claramente también es destacable y el libro lo maneja así el optimismo que tenía Ramón en todas las circunstancias nunca se dejaba llevar por el desaliento era como un Quijote que frente a todas las circunstancias sabía que podía y tenía que hacer más para luchar ya fuera contra los monopolios legales contra las empresas del Estado contra el presumario secreto o para lograr la apertura comercial que él tanto defendió que era vital para el país y que aún hoy seguimos y en estos días lo estamos viendo las dificultades que conlleva bueno y cada una de estas batallas la llevaba adelante con singular ánimo yo en ese viaje intelectual que que llevó a cargo de su vida quiero resaltar también la generosidad y puedo referirme a una anécdota personal que me ocurrió y de la cual estoy muy orgulloso que fue en el año 72 cuando él inició la revista búsqueda con Ramiro en el piso 3 del edificio Artigas en el estudio del doctor García Capurro donde trabajaban de forma impresionante para sacar adelante ese cuadernillo que parecía una carta entre amigos pero que era muy influyente y en ese año hubo una huelga universitaria yo estaba entrando a la universidad bueno me quedé sin clases y mi padre que era amigo de Ramón le pidió si tenía algún trabajo para hacer y Ramón inmediatamente le dijo si por supuesto que se venga aquí al estudio y entonces yo tenía 18 19 años y lo que me dijo fue quiero que tomes la prensa de todos los días recojas a ver que te parece noticioso lo cortes lo pegues con cinta scotch en un papel y me lo entregues para después de esto hacer eventualmente algún artículo o alguna bueno y todo ese año año 72 me pasé en esa tarea obviamente sin remuneración alguna pero yo sumamente contento de estar contribuyendo a la causa de búsqueda y además por si eso fuera poco todavía algunos días una vez por semana por lo menos recuerdo me daba clases de economía donde yo iba a la casa él me me daba un libro para leer y a la semana siguiente me hacía preguntas con lo cual sacaba tiempo yo no sé de dónde Margarita quizás sepa le robaba horas al sueño a la familia a no sé quién pero bueno siempre estaba dispuesto a ayudar al que al que quisiera al que al que veía o con ganas de aprender o con ganas de estar allí y bueno también 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 otra otra anécdota en este sentido fue y lo cuenta el doctor Bonilla en el libro que cuando iba a las reuniones de la sociedad Montpelherin a veces solía invitar algún algún amigo alguna persona y yo tuve la suerte de que en el año 81 me invitó a una reunión en Valparaíso de Chile donde se realizó la región regional que hacía la Montpelherin luego había una a nivel mundial que se hacía cada dos años y recuerdo de ese viaje que fue para mí una cosa maravillosa que en un momento hubo una excursión y en la excursión a una viña típica cosa chilena nos tocó subir yo iba con Ramón nos tocó subirnos al ómnibus y en el ómnibus que era de esos que tiene un asiento enfrentado al otro estaba Milton Friedman con su esposa Rose y yo estaba con Ramón en frente a él y lo que tuve fue una charla de dos presenciando porque obviamente no pude decir ni mu a Ramón hablando con Milton Friedman discutiendo no sé qué tema de teoría monetaria o de alguna cosa de estas pero bueno para mí fue realmente una delicia presenciar ese gran debate intelectual y Ramón obviamente me dejaba estar allí presenciando eso por lo tanto simplemente bueno luego ya para terminar me invitó a escribir en búsqueda cuando era la revista mensual después después también cuando fue semanario y después yo tuve la alegría de cuando él se retiró del banco central de darle las páginas del observador para que él pudiera seguir volcando esos aportes semanales que los hacía realmente en forma formidable agradezco muy especialmente al doctor Bonilla por esta presentación por este libro lo recomiendo a todos los presentes agradezco a la familia de Ramón aquí en presencia de Margarita la posibilidad de estar hoy aquí creo que es un honor inmerecido pero así puedo realizar mi particular homenaje a quien fue mi profesor mi maestro y sobre todo mi gran amigo muchas gracias estamos realmente ante una iniciativa brillante concretada además en un libro brillante iniciativa brillante en un doble sentido primero por recordar una vida muy especial y eso ya tiene en sí mismo un valor para lo muy importante y después porque también ayuda contribuye a consolidar y a conservar un legado intelectual excepcional que no puede pasar al olvido que no debe pasar al olvido la obra Bernal alcanza esos dos objetivos y lo hace por un lado con una profundidad y un grado de investigación fantástico pero además con un manejo de los dos temas con enorme agilidad esa estructura del libro se ajusta al doble objetivo mencionado trae primero una parte más netamente biográfica el encuentro con la persona de Ramón con toda la riqueza y la fuerza de su personalidad y en la segunda parte una reseña muy completa muy fundada muy investigada del pensamiento de Ramón Díaz a través de su profusión muy profusa producción de literaria a lo largo de muchos años las dos partes constituyen verdaderos desafíos no me extraña que le haya llevado tanto tiempo a Hernán en poder redondear en esta obra la parte biográfica capta esa original riqueza de la personalidad de Ramón un hombre inquieto hasta hasta el punto de ebullición que no le costaba mucho alcanzar un hombre enciclopédico en sus intereses y en su profundidad no había tema que Ramón quisiera encarar que no se sambullera de cabeza aún al límite de aprender griego un día me dijo que iba a aprender japonés cosa que no sé si se iba a hacer o no dice Ramón que sí mira el comienzo del libro Hernán lo describe con esa frase que mencionó Ricardo diciendo que nada de lo humano parecía ser de ajeno y se puede añadir que tampoco nada de lo divino en el propio libro por el lado el libro le indicaba perfectamente a Ramón y la por que se adjudicaba a si tomas como que era mamá por los excesos de nada vamos muchas gracias riguroso proteico más adelante en su obra Hernán dice que fue el pensador uruguayo de mayor peso individual en el Uruguay de la segunda mitad del siglo XX añadiendo que en ese mismo periodo fue nuestro intelectual de mayor proyección internacional discutible capaz pero va a ser difícil ganarle la discusión a Hernán sobre este punto no es que Ramón gozara del beneplácito general digamos no era fácil coincidir en todo con él además tenía una tendencia en las polémicas a subir de cambio muy rápidamente pero nadie podía menospreciar sus argumentos quijotesco como mencionó Ricardo lo que como bien sabía Cervantes no quiere decir loco es una cosa completamente distinta digno de respeto y de admiración es cierto que a veces daban ganas de sacudirlo del pescuezo en las discusiones porque no daba el brazo a torcer jamás pero al mismo tiempo Ramón ofrecía una amistad sincera sin vueltas ni doblezas uno sabía que si era amigo de Ramón era amigo de Ramón a todas a las buenas y a las otras a Ramón le costaba enormemente tolerar algunas cosas como por ejemplo la chatura y sobre todo la deshonestidad intelectual que lo sacaba de las casillas Ramón tenía mucho del converso y lo fue converso por partida doble intelectual al liberalismo y espiritual al catolicismo a propósito yo no conocía la anécdota que pone Hernán en el libro de que su conversión espiritual había sido gatillada involuntariamente por una invitación de mi hermano mayor Luis de la cual conoció Ramón al padre Goicochea y no me sorprende Ramón dice que ahí él tuvo su primer despertar espiritual y no me sorprende yo lo conocía a Goicochea que era un hombre realmente fuera de serie al nivel de Ramón a propósito de reminiscencias y no voy a hacer muchas porque los viejos tenemos la manía de la reminiscencia pero mis primeros recuerdos de Ramón son de los encuentros en el garaje Artigas de la calle Rincón ya más o menos equidistante del estudio de él y del nuestro esperando que nos bajaran los autos y aún en tiempos tan cortitos como la espera de que te bajaban el auto daba para meterse en unas discusiones feroces con Ramón era muy frecuente después me tocó tratarlo bastante por distintas casualidades en tiempos de la dictadura que se organizaban reuniones las embajadas visitantes del exterior y demás sobre todo la embajada americana en aquel tiempo con un joven que se acuerda con y acá John Yule que hizo mucho por tratar de abrir y proteger a quienes estaban en contra del régimen que le costó una paliza del régimen que quedó contrahecho para toda la vida y más adelante durante el gobierno de la calle Padre ahí ya me tocó tratarlo más compartimos años duros algunos muy duros pero también muy fructíferos mi primer recuerdo segunda anécdota no van a ser muchos mi primer recuerdo de esa época fue toparme con Ramón en el parque hotel que era donde la calle estaba armando su equipo allá por enero del 90 con 60 grados de calor en el parque hotel se caían los pás y justo me los topé salían de la oficina Ramón y la calle la calle acababa de ofrecerle la presidencia del Banco Central Ramón estaba pletórico y me acuerdo que le dije bueno está bien pero ahora no te pelees con todo el mundo todo el tiempo se rió y le dije ¿por qué no? la leyenda Ramón tenía un gran sentido del humor pero además un sentido del humor que se lo aplicaba a sí mismo antes que a todos los demás tercera anécdota hace pocas pero esta es divertida no resisto corría el segundo mes del gobierno el ejecutivo había mandado un proyecto de ajuste fiscal como ni se acordará al parlamento cosa horrible pero que había que hacer reunión de la comisión de hacienda del senado comparece todo el equipo económico entre los cuales por supuesto Ramón presidente del Banco Central y ahí arranca en ese entonces novel senador del Frente Amplio que venía precedido de toda una fama de genio económico y tal y larga un discurso en tono muy docente explicando hasta para las mentes más obtusas todas las catástrofes que se iban a seguir si se votaba el proyecto de ajuste fiscal cosa que cayó muy mal incluso entre sus propias compañeras porque los discursos en el senado se hacen en el plenario no en la comisión cuando ya llevaba un rato bastante largo yo empecé a sentir como unos ruidos unos murmullos medio cerca que lo tenía Ramón bastante al lado y en eso me di cuenta que Ramón estaba por entrar en órbita que tenía una bronca que no aguantaba Ramón cuando se enojaba empezaba a tartamudearse le entreveraba la lengua con los dientes y entonces empieza me da una interrupción me da una interrupción se veía que me iba a venir una cosa espantosa y el senador primero quiso decirle que no como Ramón se veía cada vez peor y bueno Ramón le lleva unos segundos destrabar la lengua y tratar ¿sabe cuál es el problema con usted? ¿sabe cuál es el problema con usted? acá se va a armar una espantosa y el tipo quedó estaba muy el problema con usted es que hace años que no lee libros solo lee revistas Juan lo mató viniendo de Ramón el peor calificativo que le podía igual no consiguió callarlo pero bueno pero siempre me acuerdo de eso este Ramón era un hombre muy auténtico y muy leal después de estos episodios a mí bueno me tocó el ministerio y Ramón fue Ramón era el hombre que sabía de economía yo no sabía nada el hombre que tenía prestigio era Ramón no yo y había una tendencia en los organismos multilaterales el Fondo Monetario sobre todo eran bastante bandidos de dirigirse a Ramón y ver si le daban manija a Ramón para tratar de endurecer las políticas económicas de que voy a hacer el día que yo asumí después que terminamos todas las ceremonias que se yo yo tenía un julepe espantoso en el tercer piso del ministerio de economía ese despacho horrible que parece un catafalco todo de madera lo llamé a una cosa de arriba Ramón pero yo ahora contigo voy para ahí tipo de arriba Ramón no Ramón yo voy no yo voy no voy yo voy al banco y le dije mira Ramón acá el que sabe sos tú el que tiene prestigio sos tú el ministro soy yo una macana pero que es así así que el que voy a mandar soy yo tenés toda la razón del mundo me dijo estoy contigo y así fue hubo siempre una lealtad a prueba de balas 10 días después fuimos a Washington el Fondo Monetario nos sentamos con el director gerente con un personaje que se llamaba Ted Besa que era el encargado se llamaba al departamento occidental inmediatamente le empezaron a hablar a Ramón y yo cedo a los dos segundos Ramón le digo no Paz si el ministro de economía es posada era un fenómeno en ese sentido última anécdota prometo ya hacia el final del periodo de gobierno visita oficial de la calle al Reino Unido una delegación bastante importante la cual estaba Ramón y ahí invitación del gobernador del Banco de England a un almuerzo en Threadnill Street donde estaba gente importante del gobierno británico y de la City y ahí Eric George que era el gobernador del banco le pide a Ramón porque no explica un poco como era la política sobre todo financiera y el banco centralista y Ramón en perfecto inglés de cabo a rabo explicó cuál era la función del banco central cuáles eran las políticas financieras del Uruguay y los dejó a los ingleses muros se acabaron las anécdotas voy a la segunda parte del libro que es un compendio formidable de los principales temas que interesaron a Ramón a lo largo de su vida la sola reseña de los mismos da una idea de la latitud de las inquietudes ahí se habla de la visión que Ramón tenía del liberalismo la defensa de la apertura económica que incluye el tema que ahora estamos viviendo famoso tema de la inserción internacional Ramón no era gran hincha del Mercosur el Estado los monopolios las empresas públicas el liberalismo cristianismo cristianismo y Estado de Derecho moral y economía la sociedad la economía política de la nostalgia que incluye la posición de Ramón radicalmente contraria a la Cepal y al pensamiento de Raúl Previch la libertad de América Latina la reinterpretación de la historia económica del Uruguay que es un buen antídoto a Rani Nahum Derecho y legislación y justicia laicidad y educación y un capítulo que a mí me pareció particularmente interesante referido al libro que Ramón escribió junto con Pablo da Silveira que se titulaba Diálogo sobre el Liberalismo en su momento me pidieron que lo comentara que es un y está mencionado y reseñado en el libro que es un contrapunto interesantísimo entre dos visiones del liberalismo con un tronco común pero con ramificaciones un tanto distintas Ramón hizo en su vida una suerte de periplo fue del derecho a la economía y de los dos a la filosofía un camino que otros recorrieron en el caso de Von Hayek de Von Mises Ramón conocía muy bien sus pensamientos no ocurrió así con Keynes y como sabemos Marx hizo el camino opuesto fue de la filosofía de la economía con pésimos resultados en el fondo Ramón fue intelectualmente coherente en el sentido de que la economía fue y debería seguir siendo una rama de la filosofía y no se puede realmente ser economía a fondo ignorando la filosofía al fin y al cabo Adam Smith era profesor de moral hay que acordarse de eso Bernal se introduce en cada uno de esos temas mostrando que los investigó a fondo y que conoce muy bien el pensamiento de de Ramón es imposible tratarlos todos pero algunas pinceladas de uno o dos temas que me que a mí me interesaron particularmente primero es la explicación que Ramón hace a lo largo de un cierto tiempo de su liberalismo muchas veces tendemos a hablar del liberalismo como una cosa monolítica uniforme y cerrada y no es así han habido y hay distintas vertientes del liberalismo y Ramón muchas veces en contraposición en una dialéctica con otros pensadores va marcando cuál es su versión del liberalismo eso aparece mucho en ese libro en ese contrapunto con con Pablo da Silveira en la discusión en la especie de quimera llamada liberalismo igualitario pero es interesante también es muy interesante una de las diferencias que Ramón marca de su pensamiento con el de von Hayek a quien Ramón admiraba conocía muy bien y refiere a la existencia de o no de un orden natural de un derecho natural cosa que von Hayek de una cierta forma curiosa lo niega a pesar de que después sobre todo en el discurrir de sus teorías sobre el derecho termina teniendo que apoyarse sobre algo que no lo llama así pero que es así en eso Ramón se alinea mucho más con un liberalismo tipo Burke que no el de el de von Hayek en ese punto pequeño desvío acá en algo que me parece interesante Luis Alberto de Herrera tenía una visión en este punto muy parecida si no igual a la de Ramón una visión digamos liberal clásica contra lo que Herrera llamaba con ese lenguaje florido de él las abstracciones pictóricas de reforma radical de sonoridad agradable creadas por la revolución francés Herrera se llamaba a sí mismo un sereno liberal interesante la definición por último un comentario sobre otro tema interesante para mí que era la convivencia de Ramón con la doctrina social de la iglesia como muchos liberales cristianos el pensamiento oficial de la iglesia en materia económica por lo menos está Juan Pablo II daba una visión bastante distorsionada del liberalismo muy influida por tratar de aterrizar la opción evangélica por los pobres cosa que a veces se salía de pistas en ese sentido Ramón con verso doble al liberalismo y al cristianismo digería con gran dificultad esas posiciones pero bueno primaba en él su lealtad a la iglesia en definitiva Ramón dejó una marca en la cultura de la sociedad uruguaya una marca que tuvo la virtud particular de contrarrestar una subcultura que era dominante en su momento empapada de una suerte de populsocialismo intelectual conservador y muy pesimista alimentado durante muchos años por la revista Marcha Ramón dio una batalla necesaria una batalla que fue exitosa en gran medida pero que bueno nunca termina esas cosas y el libro de Hernán yo creo que va a ser una contribución imprescindible para quienes tomen las banderas que en su momento sostuvo Ramón y que no debe ser abandonada gracias creo que con lo que dijeron los dos Ricardo e Ignacio ya los convencieron de comprar el libro así que yo me voy a dedicar básicamente a algunos agradecimientos y algún comentario general sobre sobre Ramón y sobre lo que lo que intenté hacer en el libro arranco por los por los agradecimientos que son son muchos en primer lugar a la familia de Ramón a Ofelia a Margarita a Ramón que como recordaba Margarita hace ya unos cuantos años me propusieron escribir este libro y yo con algo de inconsciencia dije que sí no podía decir que no para mí Ramón fue un queridísimo amigo y un maestro que merecía el esfuerzo que implicaba el libro no esperé igual que fuera a ser lo complicado que terminó siendo pero también fue extraordinariamente disfrutable porque me permitió leer parte de la obra de Ramón que no conocía naturalmente la primera época de búsqueda incluso la primera época del observador yo ya lo empecé a leer más a comienzos de los 2000 así que conocer toda la obra de Ramón que no la conocía para mí fue un viaje fantástico de las muchas personas y organizaciones instituciones que quiero agradecer está Uy Rehules aquí veo a algunos de sus socios que no solo apoyaron la iniciativa sino que me dieron el acceso a su archivo donde encontré cosas fantásticas de borradores de los trabajos que Ramón presentó en la Montpelerén hasta videos con testimonios de él que están en el libro discursos mails internos se van a divertir con algunos de los mails internos de Ramón a los integrantes del estudio pero que fue un material muy valioso para poder hacer el libro otro gran agradecimiento es para Luisa Peirano que me confió una serie de entrevistas que le realizó Ramón en 2003 absolutamente invalorable para escribir el libro Ramón con Luisa se soltó y contó cosas como las que contaba Ignacio de su proceso de conversión al catolicismo que realmente son impagables y así que Luisa muchas gracias por haber confiado en mí para utilizar en el libro esas entrevistas mucha gente también me brindó testimonio Margarita recordaba Manfredo Sicato gran amigo de Ramón que también me ayudó con alguna de las anécdotas sobre todo de la juventud de Ramón que ustedes podrán ver en el libro y muchos amigos muchos discípulos muchas organizaciones también en el el prólogo cuento por ejemplo que pudo acceder al archivo a uno de los dos grandes archivos que hay de la sociedad Montpelerén en Guatemala en la Universidad Francisco Marroquín en un viaje que había hecho por otros motivos y que allí están rescatados cuatro trabajos que Ramón presentó los cuatro trabajos importantes que presentó Ramón en la Montpelerén Ignacio hablaba de alguno de ellos me parece que sobre todo el que escribió sobre Hayek que es algo fantástico que de alguna forma creo que vamos a tener que publicar en la web quizás en algún lado pero son materiales inéditos que realmente extraordinarios y es parte de la obra de Ramón que yo no conocía a Ramiro Rodríguez Villamil compañero de Ramón en tantas iniciativas de hecho cuando a Ramón lo llevan lo nombran director de la OPP Ramón aunque ustedes no lo crean creó un cargo público que fue el de subdirector de la OPP para poder llevar a Ramiro a trabajar con él hicieron un gran trabajo allí Ramón escribió el primer plan de uno de los primeros planes de desarrollo el mejor plan de desarrollo con la concepción particular de plan que tenía Ramón por supuesto que era un plan de dejar a la gente de hacer lo que quisiera pero y muy contrastante con el primer plan esos mamotretos quinquenales que se habían escrito antes que no se aplicaron uno diría por suerte bueno miembros de la sociedad Monpererén también dieron sus testimonios o intercambios que tuvieron con Ramón las universidades donde trabajó Ramón todas las universidades la Universidad de la República la Católica la UM me facilitaron material para poder ubicar bien las fechas que había enseñado Ramón varias bibliotecas que ustedes podrán ver citadas en el libro en la Universidad Católica por ejemplo está la colección de búsqueda que donó Ramiro que fue obviamente muy importante para escribirlo por esas cosas de que a veces algunos tomos desaparecen también debí recurrir a la colección de búsqueda que Miguel Arregui donó a Ceres y ahí Nacho me dio la llave del cuartito del fondo para poder ir a revisar también la colección de búsqueda que tienen allí así que también muchas gracias Agustín y Turralde que también en el CED hice buena parte de este trabajo y también me ayudó a discutir algunos temas que están plasmados en el libro a mi esposa también que leyó y comentó borradores del libro que también ayudó a que el libro mejorara sobre todo cuando me marcaba esta frase no se entiende y creo que también ayudó a mejorar el libro y también comparto con Margarita el agradecimiento a Mariana Zavala la editora del libro que en este largo esfuerzo como decía Ricardo con un paréntesis de dos años y algo en que estuve distraído en otras cosas pero fue un largo esfuerzo de muchos años los comentarios de mañana también mejoraron el libro que ustedes van a leer o alguno ya lo sufrió y sobre todo también creo que es importante termino convenciéndome de dejarlo en un volumen manejable hubiera sido por mí casi el doble de lo que ustedes tienen en sus manos y creo que no hubiera sido hubiera dificultado mucho la difusión del libro algún breve comentario sobre alguna de las cosas que me dejó escribir el libro creo que lo comentaba López Murphy y también Ricardo Peirano Ignacio fue un libro difícil de escribir no tanto porque las ideas de Ramón fueran porque Ramón fuera complejo para escribir se puede seguir es muy didáctico en general aunque el estilo yo creo que fue mejorando con el paso del tiempo porque terminó ser un gran columnista el medio favorito de muchos de sus autores predilectos y también lo comentaban porque escribió muchísimo esto de más de 2.000 artículos en prensa solo entre búsqueda y el observador con otras cosas que escribió en el exterior con otras cosas que escribió en otros medios que también están citados a cosas extraordinarias como que en el mismo número de búsqueda a veces había 5 artículos de Ramón o el editorial la columna firmada una columna que venía en una serie hablando sobre la inflación en otra serie hablando sobre la doctrina social de la iglesia a mí me cuesta escribir una columna por semana no sé cómo cómo hacía para escribir 5 artículos complejos con ideas de fondo con citas no sé cómo no se le mezclaban los cables para poder escribir sobre temas distintos en tan poco tiempo con tanta profundidad es realmente impresionante espero que que lo vean bien plasmado en el libro como decían los comentaristas Ramón fue un hombre excepcional en muchos sentidos tiene una inteligencia privilegiada aquí hay mucha gente que lo conoció que puede dar dar testimonio de eso una cultura inigualable yo creo que en estos tiempos que vivimos es difícil que una persona pueda llegar a tener la cultura el conocimiento profundo en tantos temas no en uno no en dos en muchísimos probablemente se explica por ese esfuerzo increíble que contaba Margarita que hacía de levantarse a las 5 de la mañana antes de ir a trabajar para ponerse a estudiar y tener esa esa cultura tan increíble esa Ignacio creo que con sus anécdotas lo relataba bien esa pasión que le ponía a las cosas no no era indiferente a nada claramente hay una línea vertebral de su pensamiento en todas las áreas que abordó que es la defensa de la libertad y yo también le agregaría una cosa que es muy clara que es la como lo sacaba de quicio las injusticias la arbitrariedad no eso es muy claro en muchos artículos pero también hay muchas actitudes que lo definen muy bien Ricardo contaba algunas de las suspensiones algunos de los episodios complicados que tuvo durante la dictadura y eso lo enrabo con un con otra característica clave que era el coraje la enorme valentía que tenía una de las tesis del libro es que Ramón fue el pensador de mayor peso individual claramente de nuestro último medio siglo es difícil que me lo discuten entre otras cosas porque Ramón en general era uno contra muchos y iba para adelante Daniel Arbilla comentó varias veces la valentía que tenía Ramón en esos tiempos muy complicados para todo el mundo en particular para la prensa en defender a los periodistas en defender su publicación en decir lo que pensaba tuviera las consecuencias que tuviera ¿no? en los años de la dictadura hay una de las frases que encabeza uno de los capítulos que en que Ramón decía creemos en la libertad estamos dispuestos a jugarnos por ello y creo que eso lo cumplió hay un un artículo un editorial en particular que como comentaba Ricardo Ramón iba a declarar la jefatura cada rato ¿no? sus alumnos de facultad en esa época cuentan que muchas veces faltaba clase porque estaba detenido pero además de esos episodios tuvo dos en particular detenciones una por un proceso judicial absurdo otra directamente lo fueron a buscar a la casa y se lo llevaron después de la primera suspensión de búsqueda una suspensión de dos meses en la época que búsqueda era revista tenía este formato el título del número de búsqueda era Aferrados a lo nuestro era ese el editorial el título del editorial que escribió Ramón en que dice varias cosas interesantes pero quiero leer solamente dos frases relatando que vuelve búsqueda después del silencio forzoso dice las libertades ahora y siempre no son un don gratuito hay que cortejarlas con amor y ganarlas con esfuerzo y sobre el final dice el diálogo nacional que reclamamos tiene que desarrollarse en un lenguaje acorde con su gran jerarquía cuando su tema sean los actos de gobierno el lenguaje no puede ser inhibido en su independencia por el temor a la autoridad si confundimos al respeto debido con la obsecuencia y el servilismo estamos perdidos el Milton de la areopagítica es nuestro no menos nuestro es el Sócrates de la apología que declaraba a los jueces que acababan de condenarlo prefiero morir habiendo hablado a mi manera que hablar a la vuestra y vivir la dificultad no está en evitar la muerte sino en evitar la indignidad yo creo que es una de las páginas más valientes que se publicaron en los años de la dictadura finalmente creo que el legado de Ramón es enorme los temas que trata el libro en muchos de esos de esos temas su aporte fue enorme en el tema del derecho de la justicia que comentaba Ricardo en el tema de la reinterpretación de nuestra historia que comentaba Ignacio creo que nadie que lea de buena fe que interprete de buena fe los datos de la historia económica uruguay pueden seguir pensando que Barranin aún tenía razón y que Ramón no la tiene es hasta le erraban en las épocas de caída y de subida de la economía y Ramón eso lo describió perfectamente en base a estadísticas incluso contaba Ricardo Ramón hace unas cosas maravillosas de reconstrucción estadística y que muy acertadas pero después hubo trabajo más profundo por ejemplo de Luis Berto en la facultad de ciencias sociales a quien Ramón quería y admiraba mucho que la reconstrucción del PBI que hizo Bértola cierra perfecto con la descripción de nuestra historia liberal un gran siglo XIX y un siglo XX de retroceso constante con el dirigismo con el proteccionismo y el estatismo creo que la historia económica de Uruguay de Ramón es uno de los grandes libros de el mejor libro de historia económica de Uruguay pero además un libro indispensable para entender nuestra historia en general el libro trata de otras cosas yo creo que la relación entre el liberalismo y el cristianismo un tema tantas veces complejo está fantástico como Ramón explica esa relación el diálogo sobre el liberalismo la discusión de Paula Silveira con Ramón sobre las distintas vertientes del liberalismo yo creo que es uno de los grandes libros de filosofía política escritos a principios de este siglo de este siglo en fin creo que que espero que ustedes encuentren en el libro las múltiples facetas de Ramón con igual inteligencia con igual cultura con igual rigor con el que con el que con el que escribía me quedo para terminar con una reflexión final en tiempos en que en estos tiempos en que el liberalismo está tironeado por distintos lados no tantos autores hablando de la crisis del liberalismo de la retirada del liberalismo van a encontrar varios de esos libros citados en el libro en tiempos en que el liberalismo adopta yo creo que le roban el nombre actores pintorescos con contenidos complejos en que aparece esta cosa rara que que algunos llaman libertarios el liberalismo de Ramón es un liberalismo de raíz filosófica como decía Ignacio profundo no es dos frases sencillas gritadas en la televisión es de bases éticas filosóficas muy profundas y hace a la esencia del ser humano de la naturaleza del ser humano a cómo debe organizarse la sociedad es algo realmente extraordinario y en ese esfuerzo que empezó con el número uno de búsqueda con este pequeño cuadernito que Ramón y Ramiro escribían ellos dos solos y que editaban y corregían y corregían y hasta suscriptores de la revista esa campaña formidable hace que y espero que que ustedes estén tan convencidos como yo cuando lean el libro de que Ramón fue el principal autor liberal del Uruguay de los últimos 100 años largos que fue el de mayor peso individual para cambiar el clima de ideas y que fue el de mayor reconocimiento internacional puede ser se puede llegar a discutir pero yo creo que no debe haber muchos intelectuales uruguayos a los que Friedman lo llamara por teléfono para preguntarle algo que haya dado conferencias mano a mano con Karl Popper que haya este sido invitado a conferencias para definir por ejemplo índice de libertad económica que haya este fui el presidente de la sociedad Montpelerin como recordaba Ricardo la principal sociedad internacional que reúne a liberales yo tuve la oportunidad este año de ir a la reunión de Montpelerin en Oslo y es impresionante la cantidad de gente que todavía recuerda quiere a Ramón creo por lo tanto que esas tres tesis que intenta defender el libro están bien defendidas creo que que lo que lo que más le hubiera gustado a Ramón y creo que es lo lo principal para mí del libro es que sus ideas sigan siendo difundidas que sus ideas sigan dando la batalla por la libertad que el Uruguay aún necesita y que sea ojalá que sea el homenaje que merece mi querido amigo y maestro muchas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo